Pues vamos a continuar esa melodía que queremos dedicar para toda la banda de producciones Lismar aquí en Puebla con los grandes temas que vamos a dedicar para ellos, hoy en esta ocasión la cumbia del Arenal para que usted la conoce, usted la baile, usted la goce dentro de este programa especial Vamos buscando por aquí, vamos a comenzar a bailar sabroso Una cumbia sabrosa se llama la cumbia, la cumbia del Arenal La calidad no es casi Esto es Producciones Lismar Bens Internacional Y carnal allá en Puebla Vamos a bailar sabroso Vamos a bailar Decirle que hay un carniz en la tierra, se deshizo Simplemente, como César Organización Cotizados Banda que es Cerrito Quieren la banda El tema de Vita ya no es Vita Vamos a bailar para los reacciones de los negados Forever A los gatones de Chihuahua Publicidades David San Mateo es la Huaca Andrés Contreras Sonido Bonsai Vamos a bailar sabroso La escuela Toluca y Puebla Rico Sorquíde y hermosas divas Ahora sí muchachos Dina C. González, mi chamaco, la timpania Los pequeños monkeys de la 28 Ya va a ser H.A. Hay misterio Sandy La pequeña Evelyn Susi Princes J.G La chiquita L.G El casquito In el pollo Andrés Contreras Sonido Bonsai Bonito que se baila Guillo me quemó Oye, somos de regreso Con el sonido Junior Mix Congelitos del segundo cieno Dice con la banda de tomates ahora Chico Revelación Los guillos El chamaco 312 Dice con el lucha en Puebla Tiempo con el perro Bonsai Dice con el bonsai Vamos a patar la banda San Salvador Con la cuna del barrio de Charco De moviéndote para más cerrón Dice con el bonsai Cumbia Te amo Los hiqueros Hala la voz Bonsai Sabroso, sabroso El famoso Tacho Dice con el bonsai El bueno El bueno Las guapísimas Cedricanes Mario de la doble Seguz Y Carrizal Con el bonsai Con el bonsai Con el bonsai 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 Dice con el bonsai Dice con el bonsai Dime de Tema de virgen Sacita rica Todos los chicos Orquídea Todos mis cejados Descentes Dice con la huaca Vamos a bailar Todos los chamacos Mis cerrobol Que las jalan Descentes Conambres Contreras Sánale con sabor Alba sabroso Toda la banda Producción Es misma Puebla Actuazana Rincón Y en acasales Los niños Cigantes Para Jorge Javi Discos Sabios Cejados Súmbales A vos Dice con el bonsai Dice con el bonsai Dice con el bonsai Dice con el bonsai